Este video va a tratar sobre los derechos de autor, las licencias de Creative Commons y las diferencias entre FLIRC.NET, FLIRC.CC y FLIRC. Aquí vamos con las diferencias. Las diferencias entre FLIRC, FLIRC.CC y FLIRC.NET. Entonces es muy sencillo porque por ejemplo si tú vas a descargar una imagen la puedes descargar más fácil de FLIRC. ¿Por qué? Porque no es como los otros que tienen tan marcadas las licencias, es decir que tú puedes guardar cualquier imagen y la puedes modificar y le puedes hacer lo que tú quieras. Si te es permitido, obviamente ahí te es permitido, no es como en los otros FLIRC. Por ejemplo, FLIRC, que no te va a dejar hacer eso. Entonces luego viene FLIRC, que es el que tú le pones la licencia a la imagen que tú quieras. Puedes buscar y hacer la búsqueda de imágenes y documentos que comparten dependiendo de la licencia que tengas, sin necesidad de que te salga todo, todo, todo así, que no se pueda distribuir o modificar como en FLIRC. Entonces básicamente la diferencia es que por ejemplo en FLIRC no puedes modificar, en FLIRC sí puedes buscar lo que tú quieras. Tienes la posibilidad de tener archivos que se puedan modificar, tanto como no se puedan modificar y en FLIRC.NET sí puedes modificar. Copyright es el símbolo que ustedes usualmente ven, que es un círculo blanco con una C en el centro. Eso hace referencia a que esa obra está protegida bajo las leyes y las normas de los derechos de autor. Pero ¿qué son los derechos de autor? Los derechos de autor se usan para proteger las obras de los autores respectivamente. Se constituyen por dos derechos fundamentales, que son los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales se encuentran la integridad, la paternidad, la divulgación y la modificación de la obra, que es básicamente la personalidad del autor lo que protege este derecho moral. Y el derecho patrimonial, que protege básicamente la explotación económica de la obra. En esas se encuentran la reproducción, la transformación, la distribución, el seguimiento y la comunicación pública de la obra. Si se llega a cometer una infracción, como la violación al derecho moral o al derecho patrimonial, se sanciona de dos a cinco años de cárcel o se sanciona de veinte a mil salarios mínimos. Y no sé si alguien tenga preguntas. ¿Más vemos bien, entonces, los derechos de autor no protegen las ideas? Pues, tanto como las ideas no las protege. Protege la forma en la que se expresa. Por ejemplo, yo necesito ser famosa para detener. No, no se tiene en cuenta el mérito de la obra para ser protegida. ¿Y si me muero qué? Si te mueres, en Colombia se tiene básicamente una ley que te protege tu obra durante ochenta años después de tu muerte. Yo voy a hablar de las licencias credit copies. Principalmente son herramientas legales gratuitas que se determinan para el uso de otras. Existen cuatro tipos de licencia, que son las de atribución, la no comercial, las no derivadas y las compartidas iguales. La no atribución determina que el nombre del autor siempre esté presente en la obra. La no comercial, ningún tipo de beneficiario puede, de este modo, obtener dinero o algún recurso económico por la obra. Compartir igual es preferible que la obra se pueda distribuir y exhibir en cualquier parte. Y la no derivada es, no se puede realizar ninguna copia ni hacer ningún otro tipo de modificaciones a la obra. Esas son principalmente las cuatro licencias fundamentales de Creative Commons.